Hoy habría se ha convertido en una patria trasera si estamos en el Chrysler Building, señores, con... ¡No mames! Un arma que tiene 450 de ataque y 400 de defensa. Y allá nivel 99, todo super mega hiper chingón y en el Chrysler Building, pues, no es cierto. No es cierto. Seguimos aquí en el día número 5, evolución. Con todo esto que obtuvimos del cangrejo. Y estamos en el disco 2, Dios. Bueno, no han tenido tantos ratings estos videos, ya que... ¡Necro! ¿Quién sabe dónde chingado se metió? Pero bueno, es igual. Y volverá en forma de fichas. Mientras, seguimos dándole a esta guía, que ya está a punto... Bueno, no falta mucho para terminarla, pero bueno, va. Es, este, algo relativo a todo lo que les he dicho últimamente. Una vez que el policía ese borracho, ebrio, les dio la llave... Se supone que esa llave es para salir del subterráneo. Muy bien. En esta instancia, las preparaciones que necesitan... Ah, son muchas. Simplemente ir... Usar la llave... Ir a la estación de policía. ¿Para qué? Para guardar todas las cosas que han obtenido últimamente. Ahora, para integrarme más al factor chileno... Vamos a empezar a hablar con chilenos, weón. Chileno... Pucha... Este... Chocho... Este... Viste... Canela... Weón... ¡Weón culiao! Porque soy un weón culiado... Que... Otra vez, weón culiado es que... Salga alguien que sea un weón total... Y a ese weón... Le den por el culo. Eso es horrible. Que alguien le diera por el culo. Bueno. Para empezar... Lo de siempre... Creo que ya no nos sirve la club 2. Ya no nos sirve... No, un momento. La M79-3. ¿No la vamos a llevar? Sí, nos la vamos a llevar. Vamos a... No, al carajo. La voy a dejar. Me sirve más tener un efecto en el cual pueda vencer a múltiples enemigos. Ve protector también. Para guardarle el efecto ese de las... Vamos a guardar un poquito de balas. Hace falta... Ya, después se van a ver por qué. 3, 4, 5... Vamos a quedarnos con unas... 200 y algo de balas. Ahí está. Ya con eso. Objetos. Pues todos los que obtuvimos prácticamente. Wow, ya tenemos bastantes. Y creo que ya llenamos el bagol de ítems. Sí, ya lo llenamos. Los slots que queden vacíos. Vamos a rellenar con lo que sea que tengamos. Porque ya no nos cabe absolutamente nada. Las super tools que te dan en el juego simplemente son dos. Lo cual es algo decepcionante. Pero bueno. Ya, los curedes van de madre. En total, ahorita no lo hacemos de ellos. Bien. Estos baúles pueden regresar unas 10 o 15 veces. Les van a dar lo mismo a una medicina nivel 3. Así que pueden optar por salir y entrar, salir y entrar a la estación de policía. Para poder agarrar unas 10 o 11 medicinas 3. Que no les va a servir prácticamente de nada. Así que... Vamos de una vez al estúpido museo. Que es, como quien dice, la última locación del juego. El museo de los chocobos de Historia Natural. What the fuck? Weón, weón culiao. Me gusta decir mucho weón culiao. Bueno, no. Me gusta decir mucho cosas como... Me puse a ver el video del necro del reto de la canela. Ah, que troll. Más la música de... I never wanna dance again. Esa. ¿Quién es ese? ¿Quién está allí? ¡Alto! Motherfuckit. Bueno, no es el... En realidad no estoy hablando con el negro, pero... Da igual. Lo único que voy a hacer hasta ahora es... Ver si hay cofres escondidos por aquí. Así es. Medicina 4. Ya empiezan a darnos bastantes porque saben que... Pronto se viene lo más difícil. Bueno, ni tan difícil. Depende de cómo esté. ¿Alguien rompió algo ahí? No me importa. Probablemente dinosaurios estén escapando de... De aquí. Vamos a poner... Ah, qué rayos. Con esto está bien. La puerta quedó sumamente abierta. Más abierta que la concha de... ¿Cómo se llama esa? Pamela Anderson. Y ahora por la concha de Pamela Anderson tenemos... Nuevo monstruo. Son los tiranosaurios. Bueno, velociraptors. Que son molestos porque nada más buscan morderte. Y ya. Balas expansivas. Me gustan. Cuídense, tiene. Buena sangre. Y te tocan y te pago bien. Mira, me está papuleando. Parece que tiene una polla por cabeza. La estrategia de esquivar a estos es un poquito extenuante. Porque siempre buscan cómo morderte. Y te bajan un número porno. O sea, 69. Pero la experiencia que te dan es hermosa. ¿Cómo demonios llegaron a estos días? Dinosaurios aquí. Y comienza la canción del aburrimiento eterno. G23. ¿Qué tal es esta pistola? 51 de ataque y dos balas. No son expansivas, pero... Es suficiente. Vámonos de aquí. Aquí es donde deben aprovechar al máximo los monstruos. Porque los sube de nivel bastante. Dan de 3.000 a 4.000. O a veces 5.000 la experiencia. Y cuando te va mal, 2.000. No me gusta esto. Y viene el... Un dinosaurio a este. Lo bueno es que el tiempo activo de la pistola es bastante bueno comparado a las otras armas. Un dinosauros. Tarascarón. Me alcanzó hasta acá, hijo de puta. Los dinosauritos dan un lenguetazo chiquito. Que te baja bien. Unas 40, 60. ¡Fucking die! Tenía que recargar el arma. ¡Qué genial! Es lo más oportuno que has hecho ahí, a ver en toda tu puta vida. Bueno. Gil 3 es suficiente. ¡32! ¡Jódete! ¡Esa! Ahí te dan Jones. Gracias. ¡Pinches ítems inútiles! Las medicinas 2 no les sirven de mucho. Si las tienen ahí a su disposición. Úsenlas. Digo, solamente estorbarán a final de cuentas. Por 90 de HP. ¡Oh, fuck! ¡Concha peluda de tu cabeza de pene! Esos dinosaurios tienen cabeza de pene, por si no se han dado cuenta. Creo que ya se dieron cuenta todos que tienen una cabeza de pene. Eso, ¿verdad? Un dinosaurio es un cabeza de pene. No, son bastante esquivables. No, no tan esquivables. 48 me bajó de un lengüetazo. ¡Hijo de puta! Ahí está. ¡Ay, no! ¿Vaya, no? ¡Ay, güey! Ah, ya, por fin es que me no me olvida. Level up. Prepárense porque aquí se vienen varios level ups. Ah, ya no. Lo único que tienen que hacer aquí simplemente es regresar y juntar ítems. Ir por acá. El elevador no sirve y obviamente las escaleras están selladas. Bueno, este es uno de los lugares en los que deben de contestar preguntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuántos animales ven? Nueve. Contestan bien a la primera les va a dar un buen ítem. Si contestan mal no les va a dar un ítem tan bueno. Qué Dios. ¡Poly shit! ¡No! Me dan un espacio chiquitito para matar esas cosas. Espacios reducidos. ¡No me gusta! ¡Muere, Justin Bieber! Estamos de acuerdo que Justin Bieber es un homosexual. Aunque no tenga nada que ver con la trama del juego. Creo que sí, porque ustedes gustan por sacar la lengua. Esas cosas que parecen... Y ojos más que dinosaurios. Son como unos compostnatus dantes. Por aquí vi una entrada secreta, estoy seguro. Una de estas partes es una entrada secreta. Una entrada secreta, un ítem secreto. Algo hay por aquí, estoy seguro. Ya recuerden dónde están los animales. ¡Ándenle! Sí, esa es la entrada secreta. Y aquí van a encontrar... Me parece que... Una caja con balas, 30 balas y una pregunta. A ver, ¿el nombre del organelo que aparece en el primer organismo? ¿Mitocodria? ¡Ahí está! Es una pregunta. Una puerta que nos lleva... No me acordaba de este... De esta parte. ¡Ay! Sabía que iba a salir un monstruo aquí. ¿Qué monstruo es? ¿Qué monstruo es? ¡Ah! Dos putos pelos y raptors. Maldita sea. Bueno, tú querías el ítem secreto, ¿no? Pues entra, perra. Un dato curioso es que... Esta habitación secreta no la descubrí... Hasta... Hace muy poco tiempo que volví a apurar el juego. Pero fue hace como medio año. No sabía que existía. Curiosamente salen monstruos. ¡Qué bueno! Me da buena iniciativa. ¡No! ¡Fuck! Ya está, muérete. Bien, 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 bien. ¿Qué vamos a hacer? Primero curarnos. Con medicinas dos, por supuesto. Si encontramos otra dos, usarla. Aunque encontramos por las tres. La parece una mamada. Así que... Con un kill tres es suficiente. No, ofensa más uno. Me sirve. N-Suite. ¿N-Suite? ¿Un traje normal? No se ve que existían. ¡Wow! N-Suite. No mames, yo pensé que no existía esa cosa. ¿Y por qué no puedo agarrar ese ítem? ¿Qué tengo que hacer para agarrarlo? ¿Qué? No, es una caja. Ahí está. Bueno, vamos a... No, no puede. No puede. Ahí está. Más uno de defensa. ¿Y no hay algo secreto por aquí escondido? No. No hay nada. Por acá tampoco. Es como quien dice una de las salas escondidas del... Proyectodromo. Y si se está súper escondida porque la única forma de llegar es escondidarse por el otro lado. Un pasillo inútil donde no hay nada. Ahí no hay nada. ¿Qué dice? Alguien obviamente no quiere que pase a través de esta área. No me vale madre, les voy a pasar. Escuchen bien la pregunta. ¿Cuál fue la fuente nutricional del primer organismo que vivió hace 3.9 billones de años? Oxígeno del océano, óxido de nitroso de los volcanes o fotosíntesis autoconducida. Voten por la segunda. Medicina 3. Voy a mandar al carajo. Pobre idea. Aquí vamos de nuevo. ¿Y por qué te alejas? Lo peor que puedes hacer es alejarte de esa mierda. Puto escorpión, baja 62. Ups. Coño, me está madreando. Eso pasa por atacar repetidas veces. Aléjense de su cola. Ay, de la aliento también. Mientras tanto vayan por los lados. Es conveniente que le peguen por los lados. Uy, uy. Tiene mucho sangre. Ay, desgraciado. Ah. Anyway. Güey. Güey. Una medicina 3. Vamos a dejar un turn de... Un jump. Los jump nos sirven más adelante por los que quieran obtener la Desert Eagle. Arme especial esa. ¡Ah! Tenemos muchos ítems que dejar. Bueno, ahorita los voy a ir a dejar. Primero vamos a construir esta parte. Ah, fuck. Antes de que me violen. Ah, mierda. Ah, mierda. Púdrete. Muere, 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 por favor. Muere. Muérete. Muérete, muérete, muérete. Está muerto. ¿Cómo? Puta madre. Esos güeyes giran como trompo. Son velociraptors y están parados como penias ahí. Coño. No puede ser. Ahí está. Indigestión estúpida. Medicin 2. Ya está. Lo único que queda es arriba, 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 arriba. Oh, lanzagranadas. M203-4. Nos va a servir de mucho durante todo el juego. Holy shit. No. Bueno, ya. Lo que sea. Me lleva. Mierda. Coño. Por las tetas divinas de no sé cuál sean las mujeres más buenas en Chile. Así que, pues, ahí descomen ustedes. Ah, Medicin 2. Disculpe, puta, me bajaron sangre. Sangre. Y yo le sigo diciendo sangre. Insisto, no es sangre. Fuuuuc... Fuuuuc... Fuuucing shit. Ah, esta parte ya me acorde. Aquí, como no ves nada y no encuentras nada en medio. Puedes decir, ah, ya me quiero salir. No hay absolutamente nada que valga la pena aquí. Pero el juego te trollea y te dice, oh, ¿qué es ese ruido? Pum, pum, pum. Ah, ahí se van a encontrar los molestos y estúpidos. Ah, ya me voy. Hola, ¿cómo están, queridas catarinas? No son armadillos. Esos güeyes ruedan y atacan. Esos de ataque. No falta mucho debo de empezar a ser mi super arma. Sí, ya saben. Con todas las tools y todas esas armaduras que no son armas. ¿Por qué te pones a cargar ahora? Rueden, ruedan, bonitos. No, estas cosas. Fas un lío. Bajan mucho. Es que no tengo defensa acá. ¡Come on, bitch! ¿Qué hace falta para morir? Muere, 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 coño, muérete. Ya está. Raze significa que restaura la vida antes de que... Bueno, cuando te mueres, te regresa la vida. Es con el revive, pero lo he hecho mal, ya. Ok. Bueno, todo lo que nos queda aquí es... Subir las estúpidas escaleras. F***.